Jack Motors presenta Nuevo Urban 1130 Largo carrozable de 7 metros Especial para grandes volúmenes Capacidad de carga de 9,5 toneladas Cabina full equipada con litera Asiento con suspensión hidroneumática Potente motor Cummins Euro 5 de 180 HP Nuevo Urban 1130 Camiones Jack es calidad superior Jack Motors en toda nuestra red DERCOMAC